Han pasado dos días desde que un joven estadounidense iniciara en su casa de Newtown, Connecticut, su macabra misión para vengarse del mundo y dejar para siempre su huella en la historia. Ninguna otra razón más precisa se ha encontrado hasta el momento para explicar este sangriento episodio en el que perdieron la vida 28 personas y que ha causado una conmoción particularmente profunda porque 20 de ellas eran niños. Los cuerpos de los 20 niños y 6 adultos asesinados en Newtown, Connecticut, fueron retirados de la escena del crimen dentro de este remolque refrigerado durante el fin de semana. Una imagen que marca entre tantas de dolor solo días después del tiroteo escolar que ha estremecido a Estados Unidos y al mundo. Ella siempre hablaba bien de las personas que la rodeaban. El amor, la fuerza y el ejemplo que ella nos dio es increíble. Ella es una persona increíble y soy tan bendecido por ser su padre. Robbie Parker, el padre de Emily Parker, fue uno de los primeros familiares en hablar públicamente tras la masacre del viernes. Luego de un fin de semana de vigilia, los habitantes de esta pequeña localidad en el noreste del país comienzan a celebrar este lunes los funerales de las víctimas, mientras que la policía continúa su investigación sobre por qué Adam Lanza, un joven de 20 años, descrito como callado pero brillante, tomó la decisión de cometer semejante atrocidad. Según las autoridades, hay dos sobrevivientes aún en el hospital que podrían dar información clave sobre los hechos. Nuestros investigadores hablarán con ellos cuando sea apropiado desde un punto de vista médico. Esperamos que nos puedan dar respuestas sobre las circunstancias alrededor de esta trágica situación. El presidente Barack Obama llegó a Newtown el domingo y aunque no mencionó directamente el espinoso tema del control de armas, durante su aparición en la vigilia por las víctimas, sí ofreció el compromiso más fuerte que un mandatario haya realizado para luchar contra el poderoso lobby de las armas. No podemos tolerar esto más. Estas tragedias tienen que terminar y para que terminen, nosotros tenemos que cambiar. Todo comenzó cuando Lanza mató a su madre en su casa la mañana del viernes, condujo hasta la escuela elemental Sandy Hook, entrando al edificio por la fuerza y disparando, matando a 26 personas, en su mayoría niños y niñas de 6 y 7 años de edad. Se ha sabido que varias profesoras protagonizaron actos de heroísmo, intentando proteger a los pequeños, escondiéndolos en armarios o cubriéndolos con sus propios cuerpos. Solo cinco minutos fueron necesarios, según la policía, para cometer el que quizás sea el peor tiroteo en la historia de Estados Unidos debido al impacto emocional que ha tenido. Al terminar su camino destructivo, Adam Lanza se quitó su propia vida. Autoridades dicen que las armas utilizadas en la masacre pertenecían a la madre de Adam, Nancy, de 52 años, mientras que personas que conocían al joven han dicho que padecía el síndrome de Asperger, una leve forma de autismo, y que su madre había expresado preocupación por el comportamiento de su hijo, quien, según ella, se estaba tornando violento. Estos niños eran nuestro futuro y no debería ser tan fácil poder comprar armas. Las armas matan, dijo esta mujer. Entre abrazos y lágrimas, esta pequeña ciudad y sus alrededores se ha convertido en un ir y venir de allegados a las víctimas. Una mezcla de dolor y rabia, pero sobre todo de apoyo entre una comunidad que no se explica y que nunca va a olvidar lo sucedido. Todos esos niños inocentes que murieron, ellos no tenían por qué morir, solo tenían seis y siete años. Todos los colegios de Newtown permanecieron hoy cerrados, pero aún así los profesores se reunieron para recibir consejo y asesoramiento sobre cómo lidiar con la situación y especialmente cómo enfrentarse a ella cuando los niños vuelvan a clase mañana martes. Mientras, las autoridades continúan la investigación intentando contestar la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pudo llevar a este joven a cometer este crimen? ¿Cuál fue su motivo para llevar a cabo este acto tan inimaginable?